que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club, ¿entiendes lo que te voy a decir? O sea, que la foto está totalmente sacada de contexto, lo mejor de todo, la reacción de Zlatan. Antes de entrar en contexto con este video, quiero aclarar que no tengo nada en contra de la homosexualidad, muy por lo contrario, creo que cada quien es libre de amar al género por el cual siente, siempre y cuando no sea pues, o no se vuelva en una obsesión enfermiza y este amor sea correspondido. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es de que una persona use a otra persona simplemente por guardar las apariencias y que luego esta persona la deje, la haga sufrir, ¿no? Y peor aún todavía cuando hay hijos de por medio. Creo que ese punto sí siempre lo voy a repudiar y voy a estar en contra. Ahora sí, empecemos con el contexto de este video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Para quienes no me conocen, ya saben que mi nombre es Luis Basaudi. Y bueno, ya se me lo han dado cuenta por el título del video, que vamos a hablar nuevamente de Piqué. Así es, esta vez su orientación sexual se ha viralizado incluso de él y de Clara Chilla. Así es, han salido unos memes, pero en este video siempre vamos a dar fundamento, vamos a dar unas imágenes y voy a decirles que sí hay fundamento y de qué no hay, ¿no? En base a ello es de que voy a desarrollar todo este video. Bueno, vamos a empezar primero con Piqué. Piqué en el año, ya los que están viendo más o menos se van dando cuenta por este videíto que estoy pasando, que tiene mucho que ver, no sé si ya adivinaron qué película es, pero a ver, ahí les dejo de trabajito mientras estamos hablando de este señor Piqué. Bueno, en el 2010 ya hubo rumores con respecto, ¿no? Y escándalos con respecto a la orientación sexual, debido a que salió una fotografía pues con Zlatan, ¿se acuerdan? Con su compañero así de juego, que estaba en ese entonces, en un club. Bueno, pues en el parque, ¿no? Llegan a tomar un fotógrafo X, no sé quién, y esto pues se viralizó, no al extremo como ahora, que las redes sociales se han extendido tanto, pero se volvió nuevamente. Él ha llegado a aclarar ya en el grupo que tiene de la Kindly, ¿no? Donde hace en vivos, ahí ha llegado a aclarar y dijo esto, hay que verlo. Esa foto, estamos en el parking del club. Sí, correcto. En el parking del club, que está mi coche y está la prensa. Yo te puedo dar un beso en el parking. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club, ¿entiendes lo que te voy a decir? O sea, que la foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, la reacción de Zlatan. Al día siguiente sale a la ciudad deportiva, lo están esperando todo de paparazzis. ¿No lo sabéis, viste? O sea, Mario, tío, Mario saca todo al segundo, es una cosa... O sea, es que comerte la boca en el parking es muy épico. Es como yo mismo, que no aguanto más. O sea, me da igual que me estén pesados. Un poco de petting, ¿no? No llego al vestuario, no llego al vestuario. Entonces, día siguiente sale Zlatan. Sale Zlatan con el coche y lo típico del corazón, no sé, el programa Telecinco típico, tal. Le pone el micro, tal, baja la ventana y le dice, ah, Zlatan, no sé qué, tal. Y dice, no, no, ven tú con tu hermana a casa ahora y demostraré que no soy gay. Gracias a la típica. Bueno, hasta ahí, entonces, él ya respondió y dice que todo fue armado, como lo llaman en Perú. Todo fue armado, ¿no? Si es verdad o no, bueno, eso no lo sabemos, solo lo sabrán ellos. Y el otro tema, por ejemplo, aparecieron también otras imágenes, ¿no? Donde ya estas imágenes fueron del año 2006, si no me equivoco. En el año 2006, cuando Piqué estaba pues integrado en el equipo de Manchester United, me parece. Pues aquí salen nuevas imágenes donde pues se puede apreciar a Piqué, ¿no? Con besitos, con amigos, jugando, pues muy apretaditos, ¿no? Cogiéndose las manos. Pero bueno, estas imágenes de repente se podrían, se podrían decir que los amigos lo hacen por joda. Todo eso, muchos lo han dicho, ¿no? Hasta aquí creo que no hay nada, nada novedoso. Incluso ya hasta la semana pasada que les digo que ha salido un video, pero este video con una voz pues de inteligencia artificial, una voz artificial. Según un cirujano que rompió el silencio sobre el oscuro secreto de Clara Chía, él afirmó haber realizado una operación de reasignación de sexo, ya que Clara Chía anteriormente era un hombre llamado Esteban Chía. Pero eso no es todo, porque Piqué conocía a Esteban Chía desde hace mucho tiempo y estaba siendo infiel a Shakira con él. El amor era tan grande que Piqué decidió apoyar a Esteban Chía en su transición de hombre a mujer. No solo pagó por sus medicamentos, como las hormonas femeninas. Yo no confío mucho en estos videos de estas personas que no dan la cara, que simplemente se esconden tras algo y ni siquiera muestran pruebas, es lo peor, ¿no? Entonces aquí resultan diciendo pues que sí, que Clara Chía sería transgénero, transsensual, qué es el tema, ¿no? Y que había salido pues un cirujano a decir, ¿no? Que sí, él los había operado, lo había operado a Clara Chía y que está cambiando de uno a otro. También se dice que hay pues una declaración de Clara Chía donde ha salido a decir que sí, que es verdad y que a nadie le importa, no sé qué, no sé cuánto. También se dice del hijo de Shakira, ¿no? Que en un live ha hablado que sí, que él la viste y no sé qué, no sé cuánto. Pero yo les digo algo, miren, en un ejemplo práctico nada más. Yo podría decir, sí, el día de ayer me han venido a visitar extraterrestres con los cuales me he hecho amigazos, patazas, hemos estado aquí cenando, tomando, no hemos tomado pues este, selfies, no hemos tomado, ¿no? Hemos charlado y no hemos quedado como patas. Yo lo puedo decir. Quizás las personas que son demasiado creyentes en one me van a creer, ¿no? Puede ser que sí. Sí, pero si el que estoy hablando y estoy diciendo y estoy en una actualidad en el cual tengo los medios y los recursos con el mismo que estoy diciendo para mostrar pruebas, ¿por qué no lo muestro? Si habla del cirujano, ojo, el cirujano para que pueda romper su silencio, una, tiene que tener el permiso, ¿no? De las personas, no puede hablar así nada más. O sea, yo no sé esta persona que ha salido con este audio de dónde ha sacado esto, ya que los médicos tienen pues la llamada ética profesional, incluso se pueden meter hasta en problemas legales si es que llegan a dar información de los pacientes, ¿no? Ya sea de alguna enfermedad o cual, que no, siempre y cuando no tengan el permiso. Porque si tienen el permiso, como les vuelvo a repetir, no, no hay problema. Ahora, que Clara Chía y el hijo de Piqué han salido a declarar, pero se han salido a declarar y ha llegado a una dimensión en la cual la mayoría sabe de esto. Entonces yo digo, ¿y dónde están esas declaraciones? Cuando hay, de inmediato queda, queda. Por más que la persona en un live luego de ahí lo borre, sí, pero ya esto en otras personas ya lo hicieron y más aún cuando son temas y personas tan polémicas, ¿no? Que están al toque ahí nada más con personas que lo pueden captar todos estos momentos. Creo que de ninguno de estos hay ni tampoco presentan en este video. Por lo cual, yo estos videos que están hablando y tienen más aún, como les dije, voz artificial, ¿no? Y no muestran fundamentos. Entonces, pues, para mí, nada de importancia yo les doy. Es lo único que yo puedo decir de todo esto, si no, lo que me están viendo. Ahora, lo que sí yo les voy a decir es, con respecto a esta fotografía que ahora estamos viendo, que fue la primera que posteó lo que es Piqué junto con Clara Chía. Y aquí hay una, como les podría decir, una interrogante y una inquietud, una coincidencia también muy marcada con respecto al amigo de Piqué, que es Ricky Pui. Ricky Pui, a ver, ¿quién es Ricky Pui? Primero vamos aclarando de este señor Ricky Pui. A ver, su nombre completo, ojo aquí, no sé si es que el internet me ha brindado mal, porque si me han brindado mal, aclárenlo ahí, ¿no? De lo contrario, aquí habría algo por el cual yo sí estaría un poco como que inquieto, porque dijera es demasiada coincidencia. El nombre que me aparece de Ricky Pui es Ricard Pui Marti, Clara Chía Marti, ¿no es? Ricard Pui Marti. ¿Hay algo que tiene que ver? Ricard Pui Marti nació en Matadepera. Matadepera, ¿no? Es una ciudad, un lugar de España, en la cual hablan catalán, ¿no? El idioma catalán, y remarco esto del idioma porque tiene que ver, ¿no? Con lo siguiente. Aquí, en esta foto, él ha hecho un comentario, y en este comentario dice, una fuera carta de manual, una fuera carta de manual. Un manual fuera de carta sería la traducción de este comentario. Y ahora, ya sabemos por un lado, un manual que es, ¿no? Un libro, un folleto, en el cual, pues, se recopilan aspectos básicos, ¿no? Ahora, de Ricky Pui, es muy amigo de Piqué, sí, que ha jugado con él, ¿no? En el club, pero también juega otros deportes con él, además, sale, ¿no? A, pues, a eventos aparte de los deportivos, y les digo muy personal porque, como por ejemplo, aquí en esta imagen que se puede ver, ya esa vivienda no es conocida, ya muchos lo deben de... Pero bueno, hasta ahí, se podría decir, sí, si es su amigazo, pues, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver él? Tiene que ver, ¿por qué? Porque unos dicen que él es quien ha presentado a Clara el Silla Amado, él es quien ha presentado. Si él ha presentado, yo estaría relacionando con su apellido. Si otros dicen que ha sido su enamorada, porque ya últimamente apareció, no había, pero creo que desde el 2019, 2020, me parece, a ver, corríganme, presenta a su enamorada, ¿no? Y esta chica, claro, él tiene aquí en sus redes sociales, pero en sus redes sociales tiene unas dos, nada más, ¿no? Está así como amigos. Pero ella sí, este, la chica lo confirma, es Emma Iglesias, ¿no? Emma Iglesias 13, me parece su usuario. Y ahí también ella comparte pocos, ¿ah? Creo que dos de los tantísimos que tiene, dos, tres, por ahí, no hay muchas imágenes con él. No podría decir que sí, que no, no, no quiere, pues, ¿no?, exponerlo mucho. Bueno, digamos, sí, lo que sí he visto es un montón, ¿no?, que está con varias amigas, con grupo de amigas, con viajes que va de allá para acá, pura amiga, ¿no?, y bastante cercana a las amigas, muy cariñosas las amigas. Les digo esto por lo que viene. Luego entré a para ver qué había con ella, ¿no?, y no hay información, es como si Emma Iglesias no existiera. El nombre, no lo sé, puede ser que sí, pero no se sale nada, no hay nada de información. Es una influencer, ¿no?, nada más se sabe de eso. Y por ahí salió una especulación que había, pues, la hermana, que tenía una hermana, Elvira, ¿no?, una tal Elvira, en la cual estoy mostrando acá la imagen. Hasta ahí uno ya no tiene el mismo apellido, tiene otro apellido, pero digamos, bueno, puede ser nada más de madre, de padre, no lo sé yo. Y con esta, ¿no?, claro, no en la cuenta de Emma, ¿no?, sino en otras cuentas de las amigas que he entrado ahí a chismosear. Y veo, pues, que hay, ¿no?, fotografías, como las estoy mostrando ahorita, ¿no?, aquí en la pantalla. Fotografías con la hermana, digo, bueno, primero cerquitas, ririéndose, ¿no?, y más cerquitas, y más cariñositas. Digo, bueno, a veces la mujer, porque si eso hicieran los hombres, claro que de hecho que estaría recontra, mal visto de inmediato. Pero voy así hasta que de repente me encuentro con esta imagen, donde están ya demasiado, parecen muy mariaditas, ya en una actitud bastante extraña. Bueno, le digo, pues, ¿qué será? Y es de una discoteca que es Cocua Matar, que es de Cataluña. Ya lo comprobé, ya lo vi también, que es de Cataluña. Y he entrado a esta discoteca, pues, a ver, porque veo, pues, las fotografías de muchas señoritas, ¿no?, grupitos, puros hombres, puras mujeres, todos muy bien vestiditos, de clase A1, todos, todos. ¿No?, y siempre las señoritas veo que siguen cariñositas, ¿no?, todas, igual que en las redes de estas chicas, igual. Dije, me llamó también la atención, y por ahí vi, ¿no?, una donde se están dando un besito, y digo, bueno, ¿y esta discoteca de qué será? Bueno, no hay nada, nada, simplemente dice, por ejemplo, esta de acá, dice, ¿cuántas historias has vivido en Cocua?, o sea, en la discoteca, bueno, digo, ¿no?, y voy a otra, siguen las cariñositas, y aquí una que sí llama la atención, porque hay una parejita aquí de dos chicas, y pues aquí dice, a ver, en la discoteca Cocua, nosotros, ya dice, los viernes, esta noche celebramos el día de San Valentín. Bueno, lo podríamos traducir también como, como amistad, pues, ¿no?, porque San Valentín no solamente es del amor, sino también de la amistad, pero las imágenes, no sé, yo los dejo a su criterio de ustedes, las imágenes, ¿no?, muy, bastante inquietantes en el sentido, o para, para lo que quieren vender la discoteca, ¿no? Pero creo que más aún, ahí, me doy con la sorpresa de, de Greg, me parece que es, que es este influencer, ¿no?, muy conocido, es un streaming reconocido también, youtuber, es un creador de contenido, que también estaba ahí, y bueno, entonces, tendríamos que preguntarle a él, y, y es un asiduo recurrente, porque he visto muchas fotografías de él en esa discoteca, ¿y por qué digo, y por qué digo que preguntemos, preguntémonos a él, ¿no?, de qué es, de qué se trata, porque él, no olvidemos, que es el presidente de uno de los equipos, de los doce equipos, creo, que integra, pues, la King League, donde Piqué es el, el dueno, el presidente, en sí. Bueno, dejémoslos ese lado por ahí, yo no soy de, de España para, para poder investigar un poco más, pero, eh, siempre, a mí se me viene la idea de la pantalla, ¿no?, pantalla, hay algunas personas que les encanta, eh, la pantalla, dar a, a creer, ¿no?, a las personas, y está bien, siempre y cuando, ambas personas, ¿no?, como creo que en este caso, se presten para eso, porque he visto casos, conozco casos, se prestan para eso. Lo que sí no, como dije al inicio, es cuando la otra persona no sabe, ¿no?, ahí sí, ahí sí, como creo que es el caso de Shukira, pero, ¿en qué sentido?, en el sentido, que ella desconocía con respecto a el lado sentimental que guardaba Piqué con clarachía, ¿no?, a ese lado, no se me vayan más porque no tengo pruebas. Ya, ahora, ahora sí, regresemos a la parte de la, a la parte del comentario, onda, a este joven ya lo conocimos ahorita, ¿no?, a, a, a Piwi, Piwi, ¿qué es?, ¿no?, y, y el comentario que les dije que él había, que él había hecho, que significa el manual fuera de cartas, lo ha escrito en catalán, en, en español sería un manual fuera de, fuera de cartas, un manual ya les dije que es, y fuera de cartas, es simplemente, me ha dado también el trabajo de poder, de poder ver, y es él quien escribe, ¿por qué?, porque vemos aquí, me supongo que a la fecha ya lo habrá eliminado, pero han llegado a captar, ¿no?, cuando, como les dije al inicio, cuando hay de este tipo de pruebas de inmediato ya los suscriptores, ¿no?, los seguidores están ahí de inmediato, ya, ya fuiste, ya, no, no, no se escapa, y aquí como podemos ver, ¿no?, hay varias publicaciones donde él habla en, 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 o escribe en catalán, ¿no?, en el idioma catalán, y también entre otros, ¿no?, aquí como por ejemplo en inglés traducido que dice ese sentimiento, aquí un abrazo bien fraternal, ¿no?, con, con Piqué. Y bueno, esta película, como les decía, se llama, entonces se le ha escrito esto, ¿no?, un manual fuera de cartas, un manual es un, como decir, todos, pues, los requisitos, como una analogía, ¿no?, fuera de cartas es la película del 2018 que ya ha estado desde el inicio que estaba hablando, ha estado por ahí, ¿no?, viéndose al que ya lo ha ido viendo y por acá también lo estoy compartiendo, esta, esta, esta película. No les voy a dar spoiler para el que quiere ver, ¿no?, esta película titulado en, en España es fuera de carta, porque en Colombia es fuera de, fuera de menú, y en México es chef a la carta, tiene, está traducido el nombre en mi carita, pero en España es fuera de carta, así es el nombre de esta película del 2018. Aquí, como les digo, no les voy a espoilear, lo único que yo les voy a decir nada más, ¿qué vemos aquí?, que podría ser la analogía, ¿no?, la analogía entre esta película que quiere dar con la vida de Shakira, si es que así lo quisiera dar a entender, o a entrever, Peewee, ¿no?, a su amigo, por hacer este comentario. Estamos hablando que aquí hay una pareja que se distancia y tiene dos hijos, en la película. En la vida real sabemos que Piqué con Shakira se han distanciado y tiene también dos hijos, tenemos a un futbolista profesional retirado en la película, por el lado de Piqué es un futbolista también retirado, ¿no?, hasta ahí está la analogía. Ahora, si esto va más allá y todos los rumores, ¿no?, fuesen verdad, él ya estaría y habría adelantado, su amigo habría adelantado, porque la película, ¿de qué trata? En la película hay una chica rubia con ciertos rasgos, con cierta apariencia a Shakira, no digo igual, digo una cierta apariencia, ¿no?, bajita, así, ¿no?, con su cabello dorado, así medio rizado, ¿no?, y que está locamente enamorada del futbolista, pero el futbolista de ella no, porque ya sabemos que él es pues, es, es, tiene sentimiento hacia los hombres y lo que también podemos ver es que luego sí se involucra sentimentalmente con ella, pero para guardar las apariencias, porque no quería, pues, no, como dice ahí en la película, que en el mundo del fútbol nadie debe de saber, porque si no, no, después eres como marginado, etc., y cosas así, entonces, por ese temor guardan la apariencia en el mundo del fútbol, es lo que está diciendo, y por el otro lado, estamos viendo que el chef que es del otro, ¿no?, del otro caso, que él pues, igualmente, para guardar las apariencias en su momento incluso, hasta se casó y tuvo dos hijos, pero al ver que no resultó, se separó, ¿no?, y pues los dejó pequeños nada más, niños a ellos, y pues hizo su, hizo su vida, ¿no?, hasta después, ya que ustedes tienen que ver esa, esa película, entonces, aquí estaríamos diciendo de que su amigo, Peewee, está tratando, Peewee, no sé si Peewee estoy pronunciando bien, es Ricky Pui, perdón, Peewee, Peewee, digo, no sé dónde se acaba de decir, Ricky Pui, Ricky Pui, estaría pues aquí, ¿no?, con este comentario, dando un spoiler, de la película, de la vida real, si es que los rumores, fueran verdad, pero mientras no haya las pruebas, todo se quedará simplemente en rumor, lo único que sí he podido comprobarles, lo que les he mostrado, con fotografías, ¿no?, y con estos comentarios, por ejemplo, que es algo, no objetivo, que ha estado ahí, no sé si ha estado, o ya no está, no sé si irá todavía, ¿no?, y lo que hay, pero lo que sí hay, eso sí les estoy compartiendo, y comentando, bueno pues amigos, ya saben si les gustó este video, de darle like, compartir con su grupo de Facebook, de WhatsApp, ¿no?, con sus amistades, familiares, para que así, YouTube me recomiende, esta plataforma, y mi canal pueda seguir creciendo, gracias a todos, por suscribirse, y si no te has suscrito, ahí, dale a ese botoncito, suscríbete, que es gratuito, no cuesta nada, así es que, si estás en redes sociales, también como Facebook, también subo contenido, ahí también puedes seguirme, no, el contenido, no es el mismo, no, porque muchas veces, la plataforma de YouTube, no me permite subir, un contenido, pero sí Facebook, y a veces Facebook, no me permite, pero sí YouTube, entonces, y además que subo, en cada uno, algo diferente, o sea que, suscríbete, visítame en todas mis redes sociales, que me encuentras con, arroba, y el basario 21, ahora sí, desde acá, te mando un fuerte abrazo, hasta donde quiera que te encuentres, y nos estamos viendo, hasta el siguiente video, suscríbete, buenos días, buenos días, ya que estás despierto, bátete como caballero, y prepárate el desayuno, hola, buenos días, traigo el desayuno completo, tortitas, nata, y disculpas, no, no, ven tú con tu hermana, a casa ahora, y demostraré que no soy gay, y me voy a decir, no, malo.